Ojalá que la soledad juegue en el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas como el verdín en cristal Ojalá que la gloria venga de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la gloria venga a salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa es la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una cruce que adora un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Ojalá tocarte bien canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá, ojalá que tu nombre se le olvides a vos Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo guerrón, de tu foto y su flore. Ojalá se te acabe la brillada constante, la haga precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te morre de pronto, una luz llegadora, un iros paro de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tarde, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda, ojalá que tenga acciones, ojalá pase algo que te morre de pronto, una luz llegadora, un iros paro de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tarde, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda, tocar, tocarte ni en canciones. Ojalá que no pueda, tocar, tocarte ni en canciones.